Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va ese comienzo de curso? Por lo menos aquí en España ha comenzado el curso ahora en septiembre y bueno, yo me hago propósitos y uno de ellos es comenzar desde cero explicando todo sobre Reiki, porque cada vez os estáis incorporando más gente a esta maravillosa comunidad para seguir compartiendo las enseñanzas de Reiki, de registros acásicos y entonces he dicho, bueno, pues voy a comenzar desde cero para las personas que se acaban de incorporar y así también todos repasamos. Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki, registros acásicos y coach de vida. Y lo más fundamental, ¿qué es el Reiki y para qué sirve? La energía japonesa, rei universo, ki energía, energía del universo, es una energía de muy altísima vibración. ¿Y qué es la energía de alta vibración? Pues es una energía que nos hace estar súper bien, como por ejemplo cuando vamos a la naturaleza, que dices, me da el subidón, porque literalmente nos sube el nivel de vibraciones, nos encontramos genial. Cuando vamos a, yo que sé, a un templo, que hay muy buen ambiente, cuando estamos con una persona súper amorosa, que ya está muy trabajada, que ha superado un montón de temas mentales, que tiene muchísima paz interior y esa persona literalmente nos engancha hacia arriba y dices, ay, qué bien estar con esta persona, qué paz me da. Pues esa persona tiene un nivel muy alto de vibraciones, eso es el Reiki, energía de muy alta vibración. ¿Y cómo se nos baja la vibración? Pues con las emociones mal gestionadas y con los malos hábitos de vida. Cuando gestionamos mal una emoción, ya lo he explicado varias veces, tenemos un canal central energético que va en paralelo a la columna vertebral desde la coronilla hasta la base del coxis, donde están situados los diferentes puntos energéticos o chakras. Si acabáis de escuchar algo, un ronquido es mi perro Horacio que está ahí abajo. Y entonces, bueno, como decía, están situados los chakras que son los centros energéticos que van nutriendo el cuerpo y a todos los órganos. Cuando tenemos las emociones mal gestionadas, pues esa, si le damos muchas vueltas a la cabeza, cuando no nos comunicamos, cuando estamos disgustados, los miedos en el estómago, falta de creatividad, cuando no nos gusta en el terreno que pisamos, ahí se nos van a generar bloqueos. Entonces va a parecer, como digo yo, un chorizo, ¿no? Si yo tengo aquí un bloqueo, no va a dejar que pase la energía o va a pasar muy mal. Entonces va a nutrir poco la energía y va a fluir muy poco. ¿Qué va a hacer el Reiki? Va a soltar esos nudos energéticos para que todo fluya muy bien. Si yo tengo malos hábitos de vida, si por ejemplo, yo qué sé, bebo mucho, tomo mucha carne roja, tomo muchos alimentos ultra procesados, esos alimentos tienen muy baja vibración y entonces yo voy a ser baja de energía también. Y me van a bajar las vibraciones. Es como si yo he hecho al coche, yo qué sé, en vez de gasolina, yo qué sé, otro tipo de grasa que no vale para nada, que no le hace andar. Pues aquí igual, si yo nutro mi cuerpo con ultra procesado, le estoy echando un combustible malísimo. Y entonces voy a tener baja energía y no me voy a poder casi ni mover. El Reiki me va a dar muchísima energía, me va a calmar la mente, me va a ayudar a eliminar la ansiedad, la depresión. Aquí haciendo hincapié que el Reiki en ningún momento sustituye un tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico. Es un complemento, una terapia complementaria como su nombre indica. Pues como os digo, nos va a dar más energía, nos va a ayudar también, pues eso con las enfermedades, como vamos a eliminar toxinas a través de las heces, el sudor y la orina, nos vamos también a, nos va a ayudar a depurar el cuerpo, a eliminar las toxinas que como digo, que junto con buenos hábitos de vida, pues vamos a ayudar al cuerpo a sanar y a restablecer los mecanismos de autosanación con los que venimos de fábrica, como digo yo. Y eso es todo por hoy. Espero haberos ayudado un montón. Si es así, espero que lo compartáis con personas que les pueda interesar. Darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki. Un abrazo lleno de energía Reiki.